... Esta mañana salía en un portal de internet que a lo mejor Televisión Española no renovaba la serie te dolería bastante, me imagino Hombre, la verdad es que me dolería mucho sobre todo porque tenemos una audiencia maravillosa y sería una pena que bueno, pues que toda esta corrupción que tanto nos sacude acabara con la serie y no la audiencia ¿Desde dentro cómo la estáis viviendo? Pues mira, desde dentro no lo estamos viviendo de ninguna manera porque no estamos grabando acabamos de grabar antes de que sucediera todo esto y perdona entonces no hay dentro, digamos porque no estamos ahí dentro Hombre, se respira un poco de que no sabemos de incertidumbre no sabemos qué está pasando ni qué va a pasar ¿Estáis pidiendo explicaciones a la productora? quiero decir, alguien ha llamado llaméis a Ganga, oye, ¿qué pasa? ¿va a renovar? ¿no va a renovar? No estoy esperando noticias no nos han dicho nada nosotros en principio seguimos en principio se sigue escribiendo y seguimos no nos han dicho nada Una sorpresa además muy desagradable de pronto ver cómo embargaba las cuentas cómo salían los nombres de Ana y de Imanol Claro, hombre, es desagradable Es que a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que, bueno, estamos un poco eso esperando a que se resuelva todo y a ver qué pasa No he hablado con ellos No he hablado con ellos Se me han dado un WhatsApp y ya está No, no he hablado con ellos Cuando salió Pilar Ponzano denunciando que era todo como muy secta que había cuentas irregulares a la hora de pagar el IVA, el IRPF Es que yo creo que son cosas distintas, ¿no? O sea, yo creo que eso no lo sé, pero yo creo que eso se salió que no, que no Tengo la sensación de que eso que Pilar denunció creo que se ha resuelto como que no es así O sea, como que No he tenido problemas, ¿no? No, no he tenido problemas No, yo he cobrado siempre regularmente y todo bien Supongo que Menos mal Como ciudadana quiero que se resuelva cuanto antes y como yo personalmente o sea, solamente yo como yo como persona que trabaja ahí también quiero que se resuelva cuanto antes para saber cuál es nuestro futuro ¿Entenderías que la serie se quedara se cancelara por esto? Bueno, no lo sé Yo es que creo que la audiencia es la que manda, ¿no? Y hay muchísima audiencia Lo entendería Ya, pero... A lo mejor también podría castigar, ¿no? Porque se supone es un dinero público que pagan los españoles Claro, pero no ha castigado O sea, seguimos con muchísima audiencia No, yo creo que lo sabremos pronto ¿Sí? Yo creo que sí Tengo la sensación, hombre, es que... ¿Como fecha tope para llamaros? No tengo ni idea Nosotros siempre volvemos en septiembre ¿A grabar? A grabar siempre volvemos en septiembre a finales de septiembre En verano... no sé todavía lo que voy a hacer Tengo una peli en junio y de momento sigo en Radio Nacional y sigo en Alphawar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!